a darle que es aceptable solamente de un litro o un litro es muy facilito y en la mañana digamos que en la noche van a dejar de la siguiente manera listos amigos y vean que vean ustedes como las raíces pues bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado el vídeo y los transforme en azúcares más hola hola amigos como están bienvenidos a mi canal como lo prometido es deuda que de mostrarles como es que yo hago mis propios germinados aquí en casa con las semillas que tengo a mi alcance son estos pastitos tan bonitos que se ven en las ensaladas y en nuestros alimentos que en lo particular me gusta usarlos más crudos o consumirlos crudos que hacerlos en algún guisado que también se puede si es que ustedes han entrado nada más a ver como es que se hacen los germinados bueno les voy a enseñar en este momento como los hago y al final les voy a contar un poquito de sus propiedades y porque son tan buenos así que vamos a darle que se hace tarde y bueno pues ya estamos por acá en la cocina y pues aquí vamos a hacer los germinados de chía y también de lentejas así que es muy fácil la mayoría tenemos estos alimentos en nuestra casa así que va a ser muy fácil no tenemos que comprar absolutamente nada vamos a ocupar una tacita para medir la cantidad de lentejas que es aproximadamente un tercio de la taza muy poquita cantidad porque estos germinados rinden un montón bueno y ahora si vamos a medir aproximadamente un poco menos de la mitad de la taza es lo único que vamos a necesitar por supuesto que vamos a revisar que no tengan ninguna piedrecita y las vamos a lavar también vamos a necesitar un frasco aproximadamente de un litro o un litro y medio aquí las vamos a poner nuestras semillas de esta manera así muy facilito ya lavaditas y todo solo tengo una mano para grabar así que una vez que estén ya nuestras semillitas ahí le vamos a poner agua aproximadamente dos deditos más de la cantidad de semillas así y los vamos a dejar pues aproximadamente de 8 a 12 horas en remojo así que si lo hacen en la mañana digamos que en la noche antes de acostarse les van a quitar esa agua y las van a dejar de la siguiente manera ahora vamos a utilizar una de estas telas que es como tipo gas amigos que esté limpia por supuesto de preferencia que solo la hayan utilizado para este fin y ahora tápale a Valentina por favor porque si no yo no tengo manos para grabar así no así no doble sino así ajá y le ponen cualquier liguita como hasta también no 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 esa no mi vida también los puedes poner a esos y en la noche los vamos a a quitar esa agua ok así que ya les voy a mostrar ahora vamos a suponer que ya es la noche y les voy a mostrar y pues le vamos a quitar el agua ok los volvemos a regresar y les vamos a poner un poquito más de agua para enjuagar y entonces si los dejamos escurrir un poquito pero ya los vamos a dejar sin agua ok entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de taparlos ponerles la liguita y los vamos a dejar y los vamos a dejar en esta posición yo los dejo así en una coladerita y en un trastecito plástico y lo voy a dejar así escurriendo toda la noche hasta el siguiente día por ejemplo si ustedes hacen esto antes de acostarse enseguida levantarse van a hacer el mismo procedimiento de enjuagar escurrir y dejarlo otra vez en esta posición así durante aproximadamente de 5 a 6 días hasta que ustedes estén conformes con el crecimiento de su germinado más o menos aproximadamente el segundo día de estar haciendo esto consecutivamente van a empezar a ver ustedes como las lentejas van a ir germinando poco a poquito y así van a ir creciendo cada día así que pues al final lo que van a obtener ustedes es esto ven estos ya son los que yo estuvieron listos me parece que el día de antier y los pueden guardar en un topper así y después guardarlos en el refrigerador y les pueden durar hasta una semana así que como pueden ustedes ver salen muchísimos y los pueden ustedes hacer en una ensalada como las voy a poner aquí una imagen y poner con un poco de limón o algo y la verdad es que son ricos son crocantes son tienen consistencia son ricos al gusto ahora para preparar la chía lo único que necesitan es una o dos cucharaditas remojarlas en un vasito en un poquito de agua esto únicamente es para que se hidraten y poderlas manejar con más facilidad ok mis semillas ya están remojadas ahora lo que voy a usar es una una gasita amigos es una gasita limpia nueva que vamos a poder poner sobre este vaso de esta forma haciendo un poco de tensión para que quede bien estiradito y aquí vamos a poner las semillas hasta que quede más o menos así de esta forma intentando que queden lo menos encimadas posible después lo único que tienen que hacer es taparlas con una tapadarita así para que estén un poco más oscuritas y resguardadas lo único que tienen que estar revisando es aproximadamente unas tres veces al día con un atomizador estarlas hidratando y más o menos el segundo día ya le van a poder quitar la tapadarita porque ya habrán salido los brotes y les voy a enseñar cómo es que tengo los míos ahorita ya estos son otros que tengo ya listos amigos y vean qué bonitos están son una preciosidad estos brotes de chía estos germinados de chía vean ustedes cómo las raíces han crecido tanto que están absorbiendo pues toda el agua de este lado también así que bueno amigos pues ya vieron ustedes que es muy sencillo aproximadamente estos también llevan unos seis días así que ya en un par de días más ya los estaré pues consumiendo para mis ensaladas y bueno pues ahora sí les voy a contar pues para qué sirven estos germinados además de que es muy gratificante hacerlos es muy facilito y verlos crecer y todo resulta pues muy muy padre muy rico es muy bonito verlo además de que los niños los pueden ayudar también ya voy a poner en práctica esto con Valentina para que también me ayude a hacer los germinados y pues es una bonita forma en que los niños también aprendan pues de dónde vienen nuestros alimentos ¿no? y ahora sí les voy a decir por qué son tan buenos porque son muy ricos en nutrientes amigos y es muy fácil incluirlos en nuestras comidas resulta que los germinados tienen muchos poderes antioxidantes y revitalizantes y esto es precisamente lo que ocurre cuando está en pleno proceso su germinación se concentra ahí toda su energía por eso son tan valiosos y pues todo esto ocurre al poner las semillas en remojo amigos resulta que las semillitas como que se duplican su volumen y después se desprende la cascarita y después pues se activan todas estas enzimas tan tan ricas en nutrientes y precisamente todo este crecimiento que se activa gracias a la luz y al proceso de germinado de la misma semillita pues que todos los nutrientes quedan como concentrados y pues es mucho más fácil de digerirlos a nuestro organismo algo que me encantó escuchar es que pues por ejemplo todos los hidratos de carbono que consumimos son predigeridos por estas enzimas que tienen las semillas o los germinados y los transforman en azúcares más simples que son pues más digeribles ¿no? así que me encanta por ejemplo también las grasas que consumimos se transforman se transforman en ácidos grasos y las proteínas se descomponen en cadenas más simples por lo tanto pues más aprovechables algo súper padre también es que mejoran la flora intestinal y mejoran nuestra digestión por si fuera poco son desintoxicantes estimulan nuestro metabolismo en fin son muy buenísimas por supuesto que hay que tener en cuenta que los alimentos a veces no curan nuestras enfermedades ni nos solucionan la existencia la verdad es que son un plus a nuestra a nuestro modo saludable de alimentarnos ¿no? dejando de comer harinas azúcares comiendo mucho más vegetales y incluyendo estos germinados pues son el plus a nuestra dieta ¿no? algo que también está padrísimo yo no lo sabía es que también son o ayudan o favorecen cuando uno está amamantando a los bebés produce uno más leche porque son reguladoras del sistema endocrino así que eso está súper padrísimo alimentarnos un poquito mejor con estos germinados que además podemos hacer nosotras mismas que nos sale súper económico mejor que si los compramos en el supermercado que además sabemos que lo hacemos pues elaborado nosotros hecho con nuestras propias manitas y que están libres de insecticidas y todas esas cosas malas que solo nos perjudican les voy a contar más o menos cuáles son las semillas que se pueden germinar miren están por ejemplo el rábano que es en específico yo ya lo he probado y es así como picocito también se puede la remolacha la cebolla el puerro la calabaza mostazas el samuberro alfalfa que es el más conocido y bien rico ese yo lo consumía desde México mi hermano le encanta y con limón y sal es muy rico hay que tener cuidado eso sí que cuando las tiene uno en remojo estarlas cuidando muy bien porque a veces se pueden salir hongos enmohecer o esas cosas así que hay que tener mucho cuidado pero por lo demás es súper sencillo amigos los cereales también se pueden germinar como el trigo la avena el arroz aunque algunos necesitan un poco más tiempo de remojo así que si ustedes quieren yo voy a ir probando con más tipos de semillas y cereales y puedo hacerles más videos también hay las legumbres como las que les enseñé ahorita las lentejas judías la soya los garbanzos alubias que aunque tardan un poquito más pues también pues tienen muchos beneficios pues bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado el video del día de hoy que pocan en práctica lo aprendido y que me cuenten un poquito pues es como les fue con la germinación de sus semillas les mando un besote y ya nos estamos viendo en el próximo video adiós